Sí, justamente, amiga. Son truquitos que no siempre nos salen bien. Siempre es todo un trabajo por detrás de lo que es poner la escenografía y que a veces no queda bien o que se está cayendo y entonces hay que poner otra vez. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, ya estamos entrando. Ya estamos aquí en las salas. Qué bueno, excelente. Así es de que muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros, amigas, amigos, seguidores de esta página? Nuestra página digital RIE, Red Integral Educativa. Es para nosotros un gran honor estar nuevamente en esta transmisión en la cual les damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Tere Durán, en el cual hoy vamos a tener un excelente tema, un excelente tema que tiene que ver con la niñez y tiene que ver con el lenguaje. Creo que el lenguaje en el cómo hablamos, cómo tratamos de ahora sí que de hablar, de decir en una edad temprana, amiga Tere, en una edad temprana es muy importante cómo se habla a esos niños, a esos pequeñitos. Se sabe por ahí la ciencia o la psicología nos habla y nos dice que la edad temprana de la niñez es crucial para su vida adulta. Entonces, cuando se les habla con cariño, con amor, con la forma apropiada, es cuando esa niña o ese niño, cuando sea adulto, pues va a tener una vida saludable, sana, sin problemas de autoestima, sin problemas de seguridad y va a poder tomar decisiones sabias, asertivas en su camino. Además, desde ese momento de la infancia, pues hay ese entorno social del niño, pues es un ambiente también saludable, ¿no? Creo que por ahí también vemos niños también que se aíslan, que no hablan y es justamente por eso, por el lenguaje en el cual se les habla en las casas o en la casa. Entonces, me parece importante este tema, le agradezco muchísimo su intervención el día de hoy con todo lo que hoy nos va a compartir, que sin duda será algo muy, muy valioso de su parte y muy valioso para todos nosotros en el cual podemos ir cambiando la forma en que hablamos a nuestros niños. Y que sin duda también este tipo de lenguaje, amiga Tere, este tipo de conversaciones quizás también no se nos da en cualquier otro lugar. A veces quizás necesitamos también pagar a alguien como una terapia o tomar clases para que nos hablen como padres, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hablar a nuestros hijos? Pero sin duda los recursos hay o las plataformas hay, pero a veces también el valor monetario, ¿no? Es el que nos pone, a veces queremos, pero también no podemos darnos ese lujo quizás cuando hay otras necesidades como es el vestido, la alimentación, la vivienda, ¿no? Entonces hay, encierra muchas cosas y es por ello de la importancia de traer aquí bajo esta plataforma y yo estoy sumamente agradecida con usted por ese valor de información que hoy nos compartirá en esta mañana, en un día maravilloso. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias. 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 ¿Qué quiere decir? Que el niño, aún siendo de padres coreanos, que nace en la Ciudad de México, ese ambiente social en donde posiblemente, verdad, la lengua predominante pueda ser el español y no la lengua materno y no la lengua materna de sus padres, esos primeros estímulos auditivos son los que el niño va a empezar a interiorizar, a registrar para que pueda posteriormente identificar como los sonidos propios de la lengua con la que se habla. Entonces, independientemente de la lengua materna de los padres, independientemente del lugar de nacimiento, lo importante aquí va a ser el ambiente lingüístico, la comunicación que predomina, los contextos comunicativos y con qué lengua le vamos a hablar. Cuáles van a ser los primeros elementos lingüísticos del francés, a lo mejor del inglés, del maya, del náhuatl, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque esos primeros datos que le vamos a ir proporcionando a través del habla, a través del lenguaje oral, van a ser que el canal auditivo empiece a percibir estos sonidos, pero el niño con esa facultad intelectual, en la medida que interactúa, que escucha hablar a los padres, a la nana, a la maestra, a los hermanos, que escucha la televisión, que escucha canciones, que le vamos narrando, que le vamos describiendo, ese vínculo afectivo que se crea al momento de amamantar, que le hablamos al bebé de frente, que siente nuestro aroma, que escucha nuestra voz, que percibe nuestros gestos faciales, son datos que el niño incorpora a ese sistema intelectual. Al final de la etapa que los estudiosos han considerado que el proceso de adquisición del lenguaje infantil se distingue en dos grandes etapas. Una etapa prelingüística, en la que aún el niño utilizando diferentes producciones físicas a través de la voz, no tienen las características propias de los fonemas de la lengua con la que se le está hablando. Entonces, en esa etapa prelingüística, vamos a poder identificar el llanto, el cantaleo o arrullo y el balbuceo. El balbuceo va a ser una etapa importantísima que los adultos tenemos que identificar, porque en ese conjunto, en esa maraña de sonidos que el niño puede estar produciendo, empiezan a aparecer algunos muy parecidos a los que usamos o los que se usan con la lengua con la que se le está hablando. Entonces, se habla de un balbuceo diferenciado, en donde ya podemos distinguir una m, una l, una r, una ch. Entonces, ese paso tan importante del balbuceo diferenciado a la primera realización física de los fonemas de la lengua materna o de la lengua primaria, que es la que está adquiriendo, nos dan cuenta de que ese contraste oral, tiene similitud con las características físicas de los fonemas. Una m de mamá, una pu de papá, ya se aproximan a esas características de los fonemas. En este caso, yo me refiero al español. Entonces, ese contraste consonante vocal de tipo labial, porque es lo primero que ve el niño, el movimiento de nuestros labios. Por eso, esa expresión facial, esa producción natural, sin exageración, para no distorsionar la forma en la que se producen los fonemas. Entonces, mamá, coche, ratón, cada uno de estos elementos tiene sus propias características. Claro, no vamos ahorita a describir cada uno, porque nos meteríamos en, abundaríamos en el campo de la fonética y la fonología. Pero lo que quiero decirles, lo que quiero compartirles, es que tenemos que poder identificar en el lenguaje infantil, en ese proceso de adquisición, esa etapa prelingüística y la etapa lingüística. Cuando ya hay muestras, cuando ya hay elementos lingüísticos, nos damos cuenta de que empieza a construirse el sistema de la lengua. O sea, el sistema lingüístico de cualquier idioma. Y ese sistema lingüístico está integrado por tres componentes, que se llama el componente fonológico, el componente sintáctico y el componente semántico. Ah, excelente. El lenguaje es un aprendizaje natural. A los bebés, a los niños, no les damos clases de ver. Bueno, hoy vamos a aprender, hoy nos toca clases de fonética y vamos a trabajar vocales, vocales abiertas. No, en el habla, el uso del lenguaje oral, que de manera natural, en todos los contextos de la vida, al momento de comer, cuando lo estamos bañando, cuando se despide de alguien, cuando llega papá, cuando le mostramos lo que hay en el jardín, cuando le describimos los objetos que tenemos, en ese lenguaje cotidiano, natural, espontáneo, le estamos ofreciendo los datos lingüísticos del sistema de la lengua que va a adquirir. Entonces, es fantástico todo lo que el niño escucha, percibe, discrimina, registra y que lo empieza a asociar con significados. En la lingüística, la unidad mínima sin significado es el fonema. L, m, rr, ch, gu, son sonidos aislados, que van a adquirir, que tienen ciertas características, que una A en español, en el inglés es EI. Entonces, todas esas características fonéticas y fonológicas son los rasgos distintivos de cada fonema. Entonces, cuando el niño empieza a descubrir que esos sonidos consonánticos o vocales se empiezan a combinar y que hacemos secuencias de sonido y que le vamos asignando un significado, entonces, aquella unidad mínima sin significado, al combinarse con otra unidad, empiezan a formar esas secuencias con significado. Y estamos hablando del segundo elemento importante que nos indica que ese proceso de adquisición de lenguaje en los niños se está dando de manera natural gracias a que sus condiciones físicas internas lo posibiliten y que al entorno social donde él participa, con los que interactúa, a los que escucha, con los que habla, lo están enriqueciendo. Entonces, esas primeras combinaciones es la señal de que ya se empieza a construir las sílabas y la secuencia, la combinación de sílabas hace posible la construcción de palabras, de unidades con significado. Entonces, aquí viene otro elemento que los lingüistas nos han explicado, han argumentado por qué la importancia de que también un sistema de lengua es la base para la posterior adquisición de un sistema de escritura. Entonces, esto es muy interesante que los docentes, sobre todo, tengamos ese conocimiento para poder estimular ese desarrollo que de manera natural se va a favorecer siempre y cuando nosotros propiciemos estos escenarios comunicativos. Le llamamos contextos o situaciones comunicativas. Si el docente conoce de esto, lo podrá recomendar platicar con los padres. Regresamos al proceso de adquisición. Ya estamos en la etapa lingüística. De esa combinación de fonemas, el niño es capaz de estructurar sílabas. Con esa secuencia, combinación de sílabas, empieza a construir palabras. Y dentro de esas combinaciones de sílabas, en el español, encontramos una sílaba directa, como por ejemplo, ma, que es consonante vocal, una sílaba indirecta, que es vocal consonante, como decir en, una sílaba mixta, como decir man, consonante, vocal consonante, o una sílaba trabada, como tra, flor, gra. Entonces vemos que realmente es mágico esto que sin tener un conocimiento y una colección, una serie de lecciones, el niño las va adquiriendo. El niño se va apropiando de estas reglas. ¿Cómo? A través del uso, a través de la audición, a través de escucharnos, de vernos hablar, de escuchar a otros, de escuchar a sus iguales. Entonces, cuando es capaz de estructurar las primeras unidades con significado, vamos a ver que ya empezamos una adquisición sintáctica. Dejamos la parte fonológica y ya empezamos a ver esta parte de la construcción de los elementos léxicos con significado, es decir, de las palabras. Sí, empezaremos a escuchar cómo el niño utilizará una sola palabra. A esta forma se le llama, se le conoce como etapa holofrástica. Es ma para todo, para mamá, para abuelita, para la nana, para la mujer. Pero ella tiene un significado que se asocia al contexto. Ma. Agua. Gua, gua. Puede ser la leche, el jugo, el yogur, el agua, en fin. O sea, es una palabra con un significado. Como el lenguaje sigue, porque es parte de nuestra, de nuestro ser, de nuestra naturaleza social, sí, estamos inmersos en un contexto comunicativo en donde los datos lingüísticos están llegando, 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 llegando. Y el niño está, percibe, percibe, registra, discrimina y empieza a hacer su propio registro de reglas. Esa palabra holofrástica va a ser la base para una siguiente etapa que se conoce como la etapa de dos palabras o del pivote X. La palabra pivote es la palabra base. Y X, ¿verdad? Se refiere a cualquier otro elemento que el niño haya integrado ya, registrado a su sistema. Entonces, la etapa de dos palabras. Ma. Agua. Mamá, quiero agua. Mamá, más agua. Mamá, tengo hambre. Mamá, quiero leche. Por ejemplo, ¿no? En ese registro vemos cómo se va ampliando esos primeros, esos primeros elementos léxicos, esas primeras palabras. Nosotros seguimos hablándole. No hay clases de fonética. No hay clases de gramática. Es el lenguaje oral, natural, espontáneo que día a día utilizamos desde el momento que abrimos los ojos, que empieza el día. Si vamos al súper, si vamos con el pediatra, si lo llevamos a la escuela, si le ponen la vacuna, si va a la juguetería, en fin. ¿Sí? Esa etapa de dos palabras se sigue enriqueciendo. Y va a ir incorporando nuevos elementos en la medida que nuestro lenguaje también sea rico, que nosotros le hablemos con claridad, que nuestro lenguaje sea no distorsionado, no le hablemos, mira la chiquita, nene. No, esa es la silla con la pronunciación correcta, con la señalización, sin exagerar, ¿verdad? En la producción oral. Siempre es recomendable que le hablemos de frente, que le hablemos a una altura, que podamos mantener el contacto visual, el seguimiento ocular, que él nos escuche. Esto es muy importante también. De esa emisión de dos palabras, el niño va a ir pasando a una etapa de habla telegráfica. ¿Cuál es la característica fundamental? Cuando tú envías un telegrama, bueno, utilizabas, acuérdate que te costaba, mientras utilizaras mayor número de palabras, incluso una conjunción, una preposición, un artículo. En la habla telegráfica de los niños, prácticamente vamos a escuchar palabras, que pueden ser sustantivos, objetos o acciones. En el habla telegráfica, que se conoce también como la etapa de tres o cuatro palabras, el niño prácticamente no va a usar conjunciones, enlaces, artículos. Va a utilizar, como repito, sustantivos, adjetivos, verbos. Pero esa calificación, esa categorización, la hacemos nosotros. El niño no sabe si es un verbo, si es un adjetivo, si es un adverbio. Mamá, pan, coche. ¿Sí? Quizás regresamos del súper, se quedó ahí la bolsa, y el niño nos dice, mamá, pan, coche. ¿Qué podemos, una posible interpretación es, mamá, el pan se quedó en el coche. Mamá, quiero ir por el pan que está en el coche. Entonces, vemos que en la emisión de una palabra, dos palabras y el habla telegráfica, el contexto en el que se ocurre esa emisión nos ayuda a interpretar lo que el niño está comunicando. Ese habla telegráfica seguimos nosotros en esta construcción, en este proceso de adquisición, y vemos cómo va a irse diversificando. Las palabras no van a estar inmediatamente relacionadas con lo cercano, sino ya con cosas que en algún otro momento el niño escuchó, vio, utilizó, tiene enfrente. Y tiene un nivel de esta etapa prelingüística que se reconoce como la etapa de construcción gramatical. Esto nos indica que el niño ya empieza a lograr en esa combinación de palabras la construcción de frases, de enunciados en donde ya los expertos, ya nosotros nos podemos dar cuenta, los docentes, de que en esa cadena hablada hay un sujeto, hay una acción, hay un predicado. Y el niño habla y nos dice y nos platica lo que vio en el parque, nos relata la historia de dibujos animados que vio, nos relata el cuento que escuchó anoche antes de dormir, pero es fantástico, porque sin hacer un análisis gramatical nos podemos dar cuenta si usa sustantivos, qué verbos utiliza, qué adjetivos, qué objetos directos, etc. Pero esa riqueza del vocabulario, esa riqueza de vocabulario va a estar presente en su cadena oral, en la secuencia hablada, que nos va a dar cuenta de que ese proceso de adquisición de lenguaje está dándose de manera natural. Y nosotros, como adultos, en casa, los padres, los abuelos, o el mayor, o quien esté a cargo del cuidado del niño, tiene que estar hablándole siempre, describiéndole, narrándole. La oralidad es un recurso valiosísimo en esta etapa. Le tenemos que hablar de frente, le tenemos que describir, le tenemos que narrar, tenemos que leer cuentos, fábulas, leer rimas, leerle poesía para niños, que tiene una rima que le ayuda a descubrir el juego, en ese juego vocálico, la asociación de sonidos, la similitud, sin que él sepa si es una sílaba directa, si es una sílaba trabada, si es un fonema labial, si es un fonema alveolar. O sea, a él no le interesa saber esas especificidades, ni conocer esos rasgos, que van a distinguir un fonema labial, de un fonema dental. A eso a él no le interesa. Entonces, Tere, es interesante. ¿Qué te parece? Muchísimo, muy interesante. Muchísima información valiosísima, que realmente quisiera como que anotarlo, pero bueno, gracias a Dios lo tenemos ya grabado, bueno, se está grabando y vamos a poderlo reproducir cuantas veces se pueda. Es realmente interesante en cómo la naturaleza innata del ser humano, y en este caso referente al niño, pues encuentra todas estas habilidades. ¿Y qué pasa? Me gustaría preguntarle, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como padres, a veces no le hablamos al bebé. ¿Qué pasa en ese momento? ¿El bebé no está recibiendo ese lenguaje, esa oralidad? ¿Qué pasa en su sistema psicomotor? ¿No va a desarrollar o va a ir un poco lento en comparación con otros niños que sí les hablaron? La oralidad es una forma natural que desde tiempos remotos ha sido la forma de comunicación. Desde luego, si estamos hablando de un niño, ¿verdad? En que la audición, su sistema nervioso, la facultad intelectual, es un niño sano que tiene las condiciones, que sus condiciones internas posibilitan ese aprendizaje, pero lo estamos privando de esa interacción lingüística. Lo estamos limitando al silencio. No le estamos proporcionando los datos de la lengua. No le estamos hablando. No hay sonidos propios de una lengua. Él no podrá discriminar entre el sonido de la lluvia, entre el sonido de un tronco, o el sonido que hace cuando cae una moneda, o la licuadora. Entonces, es importante que nosotros le tengamos que hablar. O sea, desde el primer momento que la madre o que el adulto toma en sus brazos, toma en su regazo al bebé, ese primer saludo lleno de una carga afectiva inexplicable, ese olor, esa percepción es fundamental. Si al niño no le hablamos, si el niño está aislado en su cuna, en el portabebé, en la carriola, nadie le habla, y en la casa hay un silencio absoluto, desde luego, al no haber interacción lingüística, al no ser parte de un contexto de comunicativo, pues, ¿qué datos va a percibir? ¿Qué datos va a registrar? ¿Qué pudiera pasar? Que estemos generando, ¿sí? un retraso de la adquisición del lenguaje. Entonces, de ahí la importancia de que sí tenemos que crear esos ambientes comunicativos, esos contextos lingüísticos que son del día a día, salvo que los padres, ¿verdad? tuvieran alguna discapacidad auditiva, que no hayan adquirido el lenguaje oral, o que tengan alguna condición que se los imposibilita. Esto no quiere decir que otras personas con las que conviven, con las que estén en casa, o que se encarguen del cuidado, asuman una actitud de silencio, de no comunicación verbal. Esto es importante. Aún cuando el bebé haya adquirido una discapacidad, o sea, aún cuando un bebé con discapacidad auditiva congénita, y que digamos, pues es que no escucha, ¿para qué le hablo? No. Le tenemos que hablar. Porque él, ciertamente, la discapacidad auditiva no le va a permitir percibir los sonidos lingüísticos, pero va a observar y se va a fijar en nuestros labios, en nuestra boca, cuando abrimos, cuando cerramos, dónde se apunta, cuál es el punto de apoyo de la lengua, y la expresión no verbal que usamos con las manos, con nuestro cuerpo, con el rostro, estos son datos que para él va a ser parte de su registro para su sistema de comunicación. Entonces, hablarle a los niños desde el primer momento que están fuera del útero. Sí, hablarles. Ya, maravilloso. Y creo que por cultura, creo que no lo hacemos, como usted dijo, muy bien. Si el niño, el bebé no me entiende, no sabe, ¿para qué le voy a hablar? Y eso tiene que ver también porque igual no nos hablaron. Tampoco tenemos ese dato en nuestro inconsciente. y decimos, cuando sea más grande, más grandecito le voy hablando. O sea, hasta en ese momento hay un, pues, una forma de, no sé cómo decirle, estamos no conscientes de que realmente de la importancia de saber educar. Ahora, yo no sé si en los centros de salud nos hablan y nos digan de la importancia de hablar. Si hay terapias que lleve, que conduzca a una madre antes de que nazca ese bebé en decirle y educarla en estos términos porque es, así como usted lo manifiesta y estoy muy de acuerdo con usted, es vital el diálogo, la oralidad y aún cuando tenga una discapacidad exactamente hay que, desarrolla otras habilidades y es una forma de comunicación, son canales de comunicación. Efectivamente. Es posible que en ese proceso de adquisición del lenguaje que de manera natural, de manera no consciente, ¿sí? El niño va a ir desarrollando, ¿sí? Por eso se habla de un proceso de adquisición, de un desarrollo natural, espontáneo, que es no consciente de cómo nos vamos apropiando de los elementos, de las reglas propias de nuestro sistema de lengua. Ese sistema de lengua que va a ser la lengua materna, la primera lengua que yo voy a adquirir, ¿sí? Esto es importantísimo. Cuando no hay estas condiciones comunicativas, cuando no hay esa interacción lingüística, por eso es importante hablarle de manera natural. No hablamos con sonidos aislados, hablamos con estructuras completas con significado, ¿sí? Entonces, esta manera de darle los datos, yo no le digo mmm, ah, ah, hablo, mamá, mesa, la maleta tiene, está nueva, la leche está sobre la mesa, ¿quieres tomar leche? O sea, estructuro, oraciones, frases con significado. Entonces, si hablamos de esa manera en forma natural, de manera espontánea, pues así le tenemos que hablar a los niños, de manera natural, de manera espontánea, porque de manera inconsciente, tanto ellos y los oyentes y nosotros, los emisores, estamos ofreciéndole los datos para que vayan haciendo sus propios registros. Si no lo hacemos, ¿sí? Es innegable que vamos a favorecer un retraso en ese proceso de adquisición de lenguaje. Si contribuimos a un aislamiento, a un silencio, a una no comunicación verbal, estamos generando un contexto comunicativo inapropiado para el desarrollo natural del lenguaje. Entonces, de ahí esa importancia que nosotros tenemos que tener que vivir y hacer de la estimulación temprana una práctica diaria. Si hacemos esa estimulación temprana del lenguaje es tan sencillo, hablar, hablar, hablar. Hablar en contextos comunicativos, como dije en algún momento, si lo vamos a bañar, si lo vamos a cambiar, si va a comer, si lo voy a abrazar, si vamos al pediatra, si va al colegio, si llegó papá, si llegaron los hermanos, si vamos a abrir la leche, si estoy en la cocina, en el estudio, en el jardín, en la sala, aún frente a mi computadora o trabajando ahora en casa, tengo que tener recursos para la estimulación temprana, porque tenemos que estimular la audición, la visión, todas esas capacidades sensoriales que se convierten en los canales para el aprendizaje. Entonces, es fantástico, Tere, el mundo, el estudio del desarrollo infantil y pues aquí solamente estamos compartiendo una parte que es el lenguaje, ese proceso de adquisición, como hay dos grandes etapas, a mí sí me gustaría que podamos reconocer esto, una etapa prelingüística, el llanto, el cantaleo, el balbuceo y cómo a partir de esos sonidos que ya empiezan a diferenciarse con una lengua, ya una etapa lingüística, desde la combinación de las primeras secuencias fonológicas, que son las sílabas, hasta la construcción gramatical, pasando por todo este momento. No, yo te hablo en función de mi sistema de lengua, de mi lengua materna, ¿verdad? Esto condiciona que posteriormente el niño en el ambiente en el que esté, en los grupos sociales a los que pertenezca, con la lengua con la que se le hable en los primeros años de su vida, pues son niños que van desarrollando, acordémonos, que tienen una facultad intelectual para ello, que tienen una predisposición neuro y fisiológica para adquirir una, dos, tres lenguas, ¿sí? Los niños de la frontera, los niños en Europa, por ejemplo, que hablan antes de más de una lengua, entonces vemos qué maravilloso es, ¿sí? El cuerpo humano y que esos procesos de desarrollo que los psicolingüistas nos explican, nosotros los podemos vivir, los podemos estimular desde la casa, con los padres, con los adultos, con las personas que cuidan y desde luego una responsabilidad ahora sí que social, ética en la escuela. Excelente. Una pregunta que me gustaría hacer en términos de la adquisición de palabras, ahí entra el vocabulario, ¿no? Vemos en niños que igual no se pueden expresar porque no tienen ese vocabulario extenso y eso nos indica que en el entorno familiar no hubo esa estimulación oral, ¿no? De la lingüística. Claro. Recordemos que, perdón, recordemos que cuando hablamos de un sistema de lengua, o sea, de los idiomas, estamos hablando de tres elementos fundamentales. Los fonológicos, o sea, los fonemas, o sea, los fonemas del español, ¿verdad? Tienen sus características, los del alemán, los del francés, los del inglés, etcétera. Lo fonológico. La combinación de esos elementos hace posible la construcción de sílabas, ¿sí? Esas secuencias que aún no tienen significado al combinarse nos van a dar unidades con significado que ya estaríamos hablando de la parte sintáctica que es donde el niño empieza, digamos, a hacer su registro, ¿sí? De significados, de palabras que nosotros desde el punto de vista de la gramática, de la sintaxis, vamos a ver que hay sustantivos, verbos, artículos, adverbios. Bueno, él sin saber esa parte tan especializada de la, no es un experto en sintaxis, las adquiere, las aprende, las usa para relacionarse con los otros, para comunicarse, pero también hay un componente que es lo semántico, que tiene que ver con los significados, ¿sí? Las palabras tienen significados, entonces, cuando hablamos de vocabulario, es porque ya hay un elemento que tiene significado, ¿sí? Entonces, mientras, por eso, de ahí la importancia de la estimulación del lenguaje, ¿sí? No se trata solamente de una corrección, de una pronunciación adecuada, meramente aislada, sino de una expresión con significado, en donde está presente el fonema, la parte que tiene la palabra, el significado, y dónde la uso, ¿verdad? Porque cada palabra tiene un significado, tiene una categoría sintáctica que vamos a usar, pero bueno, esto quizá no se trata, ¿verdad?, de una conferencia, de una argumentación tan amplia, de todas esas partes de la gramática, ni de la semántica, pero ahí vemos qué tan importante es que la complejidad de una lengua, la complejidad de adquirir una lengua, de hablar un idioma, de usar un idioma para comunicarnos de manera social y efectiva en cualquier medio, entonces, por eso es que va muy de la mano, no podemos desligar, no podemos, cuando hablamos de un sistema de lengua, tenemos que pensar en esos tres elementos, lo fonológico, lo sintáctico y lo semántico, y es un conocimiento inconsciente que se llama competencia, porque el niño a los tres, cuatro años, cinco años, incluso nosotros adultos, solo porque, bueno, pues la formación académica nos llevó a esa área del conocimiento, los podemos usar, lo podemos explicar, ¿sí?, pero en el proceso de adquisición que se da de manera natural, en la interacción con la comunidad, con los otros, que nos proporcionan los datos y los elementos de la lengua que vamos a adquirir, a lo mejor como lengua materna, es un conocimiento inconsciente, y a eso se le llama competencia lingüística, ¿sí?, entonces, es muy interesante, Teres, muy interesante hablar de esto, de ahí la, lo valioso de que tanto padres como maestros, que los adultos tengamos, ahora sí, que esa responsabilidad de estimular ese desarrollo que de manera natural en el lenguaje se va a adquirir, no hay clases de gramática, no hay lecciones fonológicas, es en el uso social, en el uso cotidiano, en el contexto de la vida diaria, que los niños perciben los elementos de la lengua materna o de la lengua que van a adquirir primero, en el uso diario, es el uso social, no son lección uno, lección dos, lección tres, ¿sí?, es ese contexto familiar, social, escolar, de la vida, de la comunidad, la que provee de esos estímulos, la que ofrece esos datos, a través de los usuarios de la lengua, o sea, a través de nosotros, cuando yo doy una instrucción, cuando yo describo la puerta, cuando describo el reloj, cuando describo el rostro, le estoy dando datos lingüísticos al niño, cuando le leo la fábula, cuando le narro una historia, le estoy dando datos lingüísticos del idioma, del sistema que va a adquirir, de ahí la importancia de que tenemos nosotros que facilitar los datos de la lengua que va a adquirir, porque es un conocimiento innato, el hombre, somos una máquina maravillosa, que tenemos una estructura neurofisiológica y forma articuladora que posibilita la comunicación oral. Es muy interesante, Tere, esa parte de la estimulación del lenguaje infantil y mucho más para docentes, padres, en las escuelas, porque de esa manera vamos a crear contextos de comunicación efectivos, ricos, a un niño sordo le tenemos que hablar, porque él a través del canal visual va a identificar, a reconocer que en el aparato fonoarticulador a través de nuestra boca, cuando abrimos, cuando los labios cierran, se produce sonido, aunque no escuche voz, pero descubre que a través de este medio estamos comunicando, aunque la comunicación, aunque la percepción auditiva esté limitada. Entonces, es maravilloso el mundo del lenguaje, de la comunicación y de ahí la importancia de este tema. Yo creo que en la medida que nosotros hablemos de manera natural en todos los contextos de la vida, cuando despierta el bebé, cuando lo bañamos, cuando le damos de comer, cuando vamos al parque, cuando lo llevamos al pediatra, cuando lo estamos vistiendo, o sea, en ese contexto de la vida diaria, los datos de la lengua están usándose y él los está percibiendo, él los va a discriminar hasta que tenga su propio registro. Entonces, la lingüística nos ofrece la explicación teórica, pero la vida diaria, en el uso cotidiano, en el día a día, nosotros nos maravillamos de esa facultad que los niños tienen para desarrollar y adquirir una lengua, la que sea. Así es, excelente. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si ya ese niño pues no recibió toda esa riqueza de la comunicación o no tuvo mucho apoyo de sus padres y ya es un joven o es un adulto? ¿Cómo podemos ayudarlo a estimular más? Recalco también que usted mencionó que pues en nuestro entorno está todo, en nuestro diario vivir, en cómo interactuamos y decimos, pero cómo ayudar a quitar ese complejo que quizás haya porque si bien es cierto que hay personas que no hablan mucho, niños que no hablan mucho, son poco expresivos, cómo se les puede ayudar a que esa persona sea más lingüista, sea más, tenga una mayor participación en su entorno social, porque a veces incluso hasta en la familia hay ese distanciamiento. ¿Cómo se les pudiera ayudar a hablarles más, leer más, no sé, ¿cómo sería ese apoyo desde su perspectiva? Sí, tenemos que partir, digamos, de un, no le quiero llamar supuesto, pero sí partir de la identificación, del reconocimiento, de las condiciones internas propias de esa persona, ¿verdad? Si quizás estemos hablando de un pequeño o de un adolescente sin ningún compromiso intelectual, sin ningún compromiso sensorial, o sea, es una persona que escucha, o sea, que no tiene ningún daño orgánico que impida o que limite ese proceso, porque lo que yo explicaba al principio de nuestra charla, refiriéndonos a ese proceso de adquisición natural del lenguaje oral, ¿sí? de cómo el niño dependiendo del contexto lingüístico, de la comunidad social, de la lengua con la que se le hable, pues van a ser los datos que va a adquirir, que va a registrar posteriormente para ir construyendo su sistema de lengua. Estamos hablando de un niño en donde no existe un compromiso orgánico, pudiera ser como la audición, una parálisis cerebral, un daño orgánico o una condición física o neurológica que no le permita la adquisición del sistema natural de su lengua. Entonces, ahí, ese es un dato que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Porque esas son, vamos a decir, yo he hablado en términos de las consideraciones generales de la adquisición del lenguaje, pero también tenemos que tomar muy en cuenta las condiciones internas del sujeto que va a adquirir la lengua. Entonces, un niño en condiciones sin ningún compromiso, llámese orgánico, neurológico, fisiológico, pues va a tener la oportunidad si su ambiente social, si el contexto familiar le favorece y le ofrece los datos de la lengua que va a adquirir como lengua materna, ¿sí? Pero si hablamos de un caso diferente en donde las condiciones internas, llámese, puede ser una discapacidad auditiva, puede ser una discapacidad intelectual, un daño orgánico como una parálisis cerebral infantil, qué sé yo, ¿sí? Esas condiciones internas de la persona, del niño que va a adquirir su sistema de lengua materna, si está, si alguna de ellas no está óptima en condiciones óptimas, desde luego que esa va a ser un dato que tenemos que tener muy en cuenta porque eso nos indica que a ese niño, que a ese bebé, tengo que estimularlo desde el nacimiento, o sea, si es una situación congénita. Entonces, yo tengo que tener en cuenta estos criterios, ¿verdad? No puedo generalizar porque a veces tardamos en casa, los papás no se dan cuenta, descubren después de algunos meses que el niño no escucha, ¿sí? ¿sí? Que el niño no ve o que durante el nacimiento, al momento de nacer hubo ahí una condición que implicó a lo mejor que la oxigenación al cerebro no llegara, qué sé yo, ¿no? Otras condiciones, otros factores. Entonces, son niños que van a tener, ¿verdad? La necesidad de una estimulación temprana del lenguaje para que se pueda desarrollar. Entonces, es difícil generalizar, Tere, porque tenemos que tener presente también las condiciones individuales del niño, del bebé o del joven. Yo hablé en una primera parte todo este tiempo del proceso de adquisición natural del lenguaje oral, ¿sí? Hablando de que, bueno, hay un funcionamiento intelectual, hay una capacidad auditiva que lo posibilita, las condiciones físicas del aparato fonoarticulador funcionan, pero bueno, cuando hay alguna situación orgánica que no esté favoreciendo esta adquisición natural, entonces sí tendríamos que tener como que recurrir a otras estrategias de atención, a una estimulación, a una intervención temprana, a una valoración clínica, psicopedagógica, en fin, pero definitivamente el proceso de adquisición del lenguaje que de manera natural, que de manera natural se da cuando las condiciones son óptimas, cuando no hay un daño que lo limite, bueno, pues se va a dar de manera natural dependiendo del contexto social, familiar, escolar, de la comunidad lingüística finalmente, ¿no? Pero si existiera algún compromiso o daño orgánico en alguna de las capacidades, pueden ser sensoriales o cognitivas, incluso algunas limitaciones socioculturales, el entorno también se convierte en un factor que puede desfavorecer ese proceso de adquisición natural. Entonces, yo creo que sí son cuestiones en que hay que considerar para poder interpretar y poder darle una explicación y en su momento, bueno, pues es en algunas sugerencias o qué hacer desde el punto de vista de la intervención temprana. O sea, si es un bebé que tardó en nacer y que hubo allá que el cordón se le enredó, que estuvo en incubadora, en fin, como que ya hay una predisposición que nos puede indicar, no quiere decir que así sea, que nos puede indicar más atención, más observación, más estimulación para que ese tiempo sea verdaderamente estimulado y las posibles alteraciones del lenguaje o de la adquisición sean lo menos impactantes. Entonces, sí, yo creo, no pudiera dar una respuesta, pero sí es muy interesante que esa estimulación del lenguaje la hagamos en condiciones, aun si el niño fuera sordo, le tenemos que hablar, ¿sí? Porque el contacto visual, su canal visual de aprendizaje va a ser la vía por la que él se va a apropiar del mundo. Entonces, aun a un chico con parálisis cerebral infantil o un niño con discapacidad auditiva o un niño con síndrome de Down, no les podemos negar el lenguaje. Él es un ser social que forma parte de los contextos de la casa, de la escuela, de la comunidad, del barrio y como tal, le tenemos que proveer de todos esos datos de la lengua que va a adquirir o al menos de la que se habla en su comunidad. Excelente reflexión. Esa información muy extensa, muy profunda. Gracias por todo ese despertar maravilloso, maravilloso. Realmente, me quedé, pues sí, gracias por todo. Lo que ahora, desde mi perspectiva, es que hay que seguir hablando, hay que seguir hablando, hay que seguir observando al bebé y empezar a interactuar entre más temprano, mejor. Exactamente. La llave que pudiera empoderar a ese niño. A veces hablamos de empoderamiento cuando ni siquiera empezamos por la raíz y ahí está la raíz, ahí está el empoderamiento, la fortaleza, la destreza para que ese bebé fluya y crezca naturalmente como usted lo menciona porque son reflejos, necesidades innatas, orgánicas que están ahí y que no se le puede bloquear, al contrario, debemos de fortalecer y me gustó muchísimo esa parte final donde usted menciona, no podemos negarle el lenguaje a las personas discapacitadas o a los bebés discapacitados porque creo que por cultura eso es lo que más hacemos, discriminamos porque pues pensamos ya un automático pues no lo necesita o para qué si no me va a escuchar o es perder el tiempo y la verdad es que podemos ayudarlos a que desarrollen otras habilidades además de que son personas sumamente inteligentes, creo que más que una persona que pudiéramos considerar o que nacemos normal porque desarrollan justamente eso, otras habilidades en lo cual los hace más únicos y tienen mayores destrezas de sobrevivencia, así es, excelente. Gracias, gracias, realmente nosotros tenemos que como usuarios de una lengua, la que sea, como entes sociales que formamos comunidad, que somos por la naturaleza social comunicativa, entonces tenemos que crear esos diferentes contextos de comunicación y en la interacción del día a día, no tiene que ser en la escuela, no tiene que ser el aula, en el día a día, donde quiera que estemos, ¿sí? El desarrollo del lenguaje es una facultad innata que nos va a diferenciar del resto de los seres vivos, entonces si nosotros creamos, nos comunicamos, hablamos, escuchamos, en cualquier contexto son datos lingüísticos que estamos ofreciéndole al niño que acaba de nacer, aun cuando sea un niño sordo, ¿sí? Que haya nacido con una discapacidad congénita, auditiva, el niño tiene que observar que a través de nuestro aparato fonarticulador, que nuestros labios se mueven, que nuestra boca se abre, que los dientes se pegan, que la lengua sube, porque es la fuente que produce el habla, ¿sí? Pero la comunicación que es más amplia, no podemos limitarnos solamente al lenguaje oral, está también el lenguaje escrito, y aquí lo importante es que desde el nacimiento la estimulación del lenguaje en casa debe ser rica, abundante, aun cuando el niño haya nacido y sea un niño con síndrome de Down, yo le tengo que hablar desde el primer momento que mamá lo va a amamantar. Entonces, esa comunicación natural que nos distingue, esa comunicación lingüística que nos distingue de otros seres vivos, gracias a la facultad intelectual, que es la predisposición biológica que tenemos como especie, la tenemos que estimular, sea un niño con o sin discapacidad, le tenemos que hablar, le tenemos que leer, le tenemos que narrar cuentos, le tenemos que mostrar el árbol, la lluvia, nuestras manos, los ojos, porque él es un ser vivo que forma parte del contexto social, de la familia, de la comunidad, y que tiene un sistema nervioso que se lo va a permitir, pero que lo tenemos que estimular, entonces es fascinante esta parte Tere, y yo te agradezco infinitamente esta oportunidad de platicar, de compartir, y que bueno, confío, y estoy segura de que alguien nos verá, nos escuchará, y le será de utilidad en su día a día. Excelente, definitivamente, este es un programa espectacular, de contenido valioso, profundo, de mucha relevancia para todos nosotros, sin duda, esto se va a quedar para todas aquellas personas, madres que apenas están empezando con un embarazo, o que van a ser madres, o que ya tienen un bebé en sus manos, pues este llamado es para ustedes, háblenle a su hijo desde el momento en que lo tienen en sus manos, y todo el tiempo, porque de esa manera ustedes van a ver a ese hijo, esa hija, crecer lingüísticamente de una manera sana, de una manera hermosa y saludable. Muchísimas gracias Tere Durán por esta participación, por su predisposición y por su tiempo, muchísimas gracias, y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo lunes con más de Tere Durán, con más de el lenguaje infantil, o quizás con más contenido de una perspectiva diferente, pero que sin duda todo es educativo, todo es para empoderarnos a nosotras mismas, y dar a transmitir este mensaje, que sin duda Tere también estará en esa predisposición de querer ayudar a otras personas, ¿no es así? Claro. Mucho gusto y muchísimas gracias a las personas que nos ven, que nos escuchan, por este espacio tan interesante, gracias. gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno, pues damos saludos también a Judy Pacio, quien nos está saludando desde México, también, si recuerda, estuvo con nosotros la semana pasada compartiéndonos lo que era la tertulia literaria, así es de que, gracias a Judy también, en la cual quizás también la podamos tener en esta plataforma. Bueno, amigos y seguidores de RIE, Red Integral Educativa, es para nosotros, para Tere y a mí, un placer haber estado con ustedes esta mañana, dándoles a conocer contenido importante, contenido de relevancia a nivel de lo que es el ser humano, la cuestión lingüística, así es de que ya saben, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos con más el próximo lunes con más de Tere Durán. Muchísimas gracias, amiga, que tenga un excelente día y Dios los bendiga a todos ustedes seguidores de esta plataforma digital, que tengan un excelente día. Hasta luego.